Buenas señales, bienvenidos a un nuevo vídeo gente, información de última hora que os tengo que decir y es que van a llegar dos juegos que ya comuniqué hace un par de semanas en el canal, de acuerdo el mes que viene, es decir el mes de mayo, de acuerdo y es más, llegaría para lo cual siendo la semana del 8 de mayo al, creo que es 15 de mayo es decir, entre la semana del 8 y el 15, de acuerdo, llegarían a estos dos juegos uno sería Magic Legend, un juego tipo Diablo, creo que es, o algo así estaréis viendo si puedo gameplay ahí, de fondo, que es vista de cámara desde arriba, de acuerdo, etc y pues bueno, ese llegaría lo cual va siendo el mes que viene, de acuerdo, como digo desde, he dicho, creo que es, si no me equivoco, el 8 al 15, que es cuando llegaría, de acuerdo este, y también llegaría otro, de acuerdo, que en este caso me refiero a un juego de Ubisoft que sería Roll Champion, o Roller Champion, de acuerdo un juego el cual es bastante parecido a Rocket League, de acuerdo en el cual, pues, no tenemos coches, sino que somos personajes con patines, de acuerdo y tenemos que coger especie de un balón y meterlo o ganar, no sé cómo irá, vale no he jugado, así que no tengo mucha idea pero también estaría gratis el mes de mayo, de acuerdo como he dicho, del 8, perdón, al 15, vale en esa semana, de acuerdo, llegarían estos juegos, vale parece ser, eh, como digo de todas maneras, estaré aquí atento al canal, de acuerdo informaré en cuanto sepa algo y bueno, pues como siempre, recuerdo que activé la campanita para no perderos nada ya que, como digo, pues bueno hoy he subido un vídeo y no le ha llegado mucha gente, vale entonces, pues bueno, echarle un vistazo también de paso y, pues, simplemente informar también de eso, ¿no? de que el mes que viene del 8 al 15 estos dos juegos van a llegar tanto a Playstation 4 como a Playstation 5 y otras plataformas, vale poco más un saludo y adiós Vibri